El niño que sirvió de guía a los rescatistas del avión accidentado en el municipio de La Unión también resultó damnificado. Con el fin de abrir camino para que pasaran los socorristas, se rompieron los cercos que protegían los cultivos de la finca que habita. Debido a esto, 23 vacas se metieron donde había plantaciones de frijol, arveja y tomate. A esto se suma el uso de un tractor para marcar la ruta de bomberos y policías que no dejaron rastro de los cultivos. A pesar de las pérdidas calculadas en 60 millones de pesos, Joan dice que su papá está tranquilo por las vidas que se salvaron. Por ahora, el único reconocimiento que recibió Joan es un diploma por su aeróbica acción entregado por el rector del colegio donde estudia.